LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual LUNES INSPIRADORAS E INSPIRADORES Vosotros sois más importantes de los aquí presentes que estamos cada lunes intentando traer a aquellas personas que nos inspiren que nos ayuden a afrontar una vida como siempre llena de retos tanto en lo personal como en lo profesional David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido Yo estoy muy contento porque tenemos un cuidado muy especial Voy a contar un par de anécdotas Venga, va, que nos gustan las anécdotas Hay un libro, bueno, Mario Alonso Apuch tiene decenas de libros pero hay uno que yo leí que me lo regalaron mis padres fíjate cuando lo publicaste en el año 2004 Madera de líder que creo que es un libro que tiene que leer todo el mundo Luego en 2009 yo junto con otros emprendedores montamos en Barcelona un evento internacional vinieron más de 500 emprendedores de todo el mundo y tuvimos a Mario Alonso Puig de speaker y tengo que decir que fue vamos, inspirador no lo siguiente o sea, el feedback a mí venía gente de venía gente pues de Taiwán de Estados Unidos de Canadá de todo el mundo felicitarte oye, fenómenos ¿dónde lo habéis conseguido? pero mira, hemos tenido suerte hemos tenido la suerte de tener un crack como el que tenemos hoy aquí El señor Mario Alonso Puig ¿cómo estás? Bienvenido Buenos días pues mira estoy abrumado por lo que acabo de decir David y la verdad muchas gracias por esa generosidad donde se funden algunos datos objetivos con mucho cariño o sea que muchas gracias y contentísimo de estar con vosotros claro que sí el placer de verdad créenos que es totalmente nuestro nuestro invitado de hoy es doctor es médico pero bueno te vamos a llamar Mario te podemos llamar doctor Puch también no, no, no vamos a ver a mí la parte Puch me encanta porque porque es parte de mis raíces mi abuelo materno era de Barcelona entonces me encanta a mí lo que me gusta es que me llame Mario por el nombre pero estoy cómodo con cualquier forma pues fantástico fantástico y nada entramos a descubrir esa trayectoria vital personal luego profesional y también de los nuevos proyectos que nos presentará nuestro invitado de hoy pero antes el reto líder David venga vamos allá claro y cada semana planteamos un reto para ser más líderes hoy fijaros que aprenderemos mucho con Mario por supuesto pero hoy vamos a coger otro grande que es Marco Aurelio Marco Aurelio cuando alguien le criticaba pensaba sobre esta persona qué es lo que había conseguido qué la definía cuál era su día a día cuáles eran sus mías de dos y casi siempre se daba cuenta que al final esa persona representaba lo contrario de lo que Marco Aurelio quería ser y este es el reto de esta semana oye si alguien te critica si alguien pone en duda lo que haces en lugar de mirar hacia afuera mira hacia adentro escúchate a ti confía en lo que tú crees y oye esa persona que está alejada de lo que tú quieres ser pues ni caso o sea ve a la tuya y guíete un poco por tu brújula ahí está exacto no te dejes influenciar la confianza en uno mismo como al menos como base que luego si te llega una observación constructiva entonces sí que debe ser analizada desde luego con respeto pero muy bueno este reto líder sí señor yo creo que muchos como siempre nos sentimos más que representados con el reto líder que nos plantea David cada semana por eso es importante también que le deis feedback que le comentéis en sus redes sociales porque David otra cosa no pero tiempo para que la gente que le consulta que le escriba que le habla siempre 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 tiene así que oye fantástico vamos a hablar con Mario Alonso Puig como decíamos una persona que ha dedicado gran parte de su vida a investigar cómo desplegar el potencial humano entre muchísimos otros desafíos que nos plantea la vida pero antes Mario ¿qué es para ti un lunes? bueno vamos a ver mi percepción de los lunes ha ido cambiando con el paso de los tiempos o con el paso del tiempo en la época del colegio era un día horrible porque era tener que volver a un sitio donde no me encantaba donde yo no estaba demasiado contento entonces era horrible luego fue transformándose en una continuidad del domingo es decir no establecí una brecha entre lo que era el fin de semana y la semana es decir el domingo parte del domingo lo utilizaba ya para ir preparando la semana de tal manera que no fuera como saltar una zanja pasar de un fin de semana de descanso a uno de una actividad frenética y eso la verdad es que me congració muchísimo con los lunes y ahora digamos que el lunes es un mundo nuevo que se me abre y que me va a dar en gran medida dependiendo de lo que yo esté dispuesto a dar a ese lunes y a esa semana entonces yo hoy vivo los lunes con otro nivel de ilusión con otro nivel de entusiasmo con otro nivel de confianza que bien que bien hoy nos vamos a empapar de ello sin duda y lo de los domingos para coger carrerilla para encarar los lunes ahí también estoy de acuerdo que eso siempre va siempre va más que bien que no nos coja por sorpresa los lunes y los cojamos con inspiración y también y con ilusión David vamos a repasar la trayectoria de nuestro invitado vamos allá pues claro que sí Mario nos gusta empezar siempre por el principio y es cómo era tu infancia qué sueños tenía Mario de pequeñito y luego nos cuenta si se han ido cumpliendo y un tema que nos parece fundamental que es entender los valores que te formaron es decir tú has tenido un éxito personal un éxito profesional y muchas veces esos cimientos son importantes nos gustaría conocer cómo te intentó educar tu familia y qué te quedas de aquella educación yo de pequeñito hubo una época en que quise ser misionero quise ser misionero porque porque de alguna manera entendí que los misioneros eran personas que ayudaban a otros seres humanos en situaciones de tremenda dificultad luego cada vez me interesó más el campo de la ciencia y empecé a soñar en ser pues un poco como el doctor Feli Rodríguez de la Fuente estudiar la conducta humana viajar por todo el mundo estos son los animales que me fascinaban y luego mi sueño se convirtió en convertirme en médico es decir de alguna manera esa fue mi llamada mi vocación a reducir de alguna manera el sufrimiento humano fue una experiencia muy intensa una experiencia muy transformadora que me reveló mi propósito en la vida que era de alguna manera contribuir a reducir el sufrimiento humano yo los valores que viví viví valores en el colegio y viví valores en casa mis padres fueron extraordinarios en el sentido de que tuvieron una enorme dedicación a la familia tanto mi madre que cuidó de nosotros seis hijos en una época complicada mi padre trabajaba sin descanso fue siempre un hombre de extraordinaria honestidad fue un hombre tremendamente querido por su gente de hecho cuando cuando se jubiló hubo montones de personas que por su propio por su propia iniciativa le quisieron dar un homenaje de hecho lo quisieron parar este homenaje en esferas más elevadas porque no les gustó pero no lo consiguieron no consiguieron parar del colegio la verdad es que tengo pues como se dice mixed feelings sentimientos diversos por ejemplo muy buen sentimiento en relación yo estudié en los jesuitas muy buen sentimiento en relación con los jesuitas la verdad es que conmigo no recuerdo un solo un solo jesuita que no fuera cercano cariñoso afable o sea que en eso me pareció estrenario mixed feelings con los profesores había profesores que si no eras el más brillante de la clase yo desde luego no lo era pues no te hacían ni caso y había algunos profesores que independientemente de tu grado de brillante pues si te hacían caso respecto de los amigos pues como todo hice grandes amigos que he conservado hasta la actualidad y la verdad que en general tengo un recuerdo favorable si bien no era el típico alumno que estaba deseando ir a clase porque era o ir al colegio porque era el mejor jugando al fútbol o el baloncesto al balomano que por cierto se me dan muy mal los tres o porque era el que más iba a destacar o en latín que era un tostón para mí insufrible o en matemáticas que no me acababa de enterar oye y entonces dices tienes esta revelación quieres estudiar medicina te pones a estudiar medicina y acabas la carrera ¿dónde te imaginabas? ¿cuál fue tu evolución en esos años? yo cuando cuando hago medicina ya tengo una inquietud profunda en el aspecto humanista de la medicina y luego por otra parte siento una gran seducción digamos por irme a los Estados Unidos porque de alguna manera sobre todo en aquella época Estados Unidos era la referencia mundial hoy en día realmente el nivel que tenemos de medicina en España es extraordinario es absolutamente competitivo como cualquier sitio moderno del mundo y por ejemplo en trasplantes es el número uno del mundo indiscutible entonces pero en aquella época esto no era tan así es decir había grandes grandes médicos pero tampoco la enseñanza podía en gran medida compararse a la norteamericana y yo me enfoqué mucho en cómo conseguir ir allí cómo conseguir tener una formación allí es verdad que gran parte de mi formación la hice en España pero afortunadamente también parte de mi formación la que yo considero fundamental la hice en Estados Unidos y esto me ilusionó mucho porque por ejemplo yo salí del colegio sin hablar inglés y claro era imposible en los Estados Unidos sin hablar inglés entonces fue una fuerza tremendamente inspiradora tremendamente motivadora para cada día poquito a poco intentar aprender un idioma que para mí era imposible y de hecho llegué a entenderlo bastante bien y a manejarme bastante bien pero no por una por un talento especial o por una capacidad destacada en el aprendizaje idioma sino por una enorme inspiración a la hora de poder viajar a los Estados Unidos y conseguí algo que para mí era imposible o sea para mí era imposible ir a la Universidad de Harvard era mi meta pero era un sueño totalmente imposible se produjo una serie de cosas absolutamente sorprendentes y como yo tenía todos los requisitos desde la convalidación de la carga en los Estados Unidos y superé una prueba digamos que era de cierta bastante complejidad y una entrevista de un profesor de la Universidad de Harvard pues resulta que me ofrecieron irme allí pero me gustaría mucho destacar esto para que nadie piense entiendo que no lo van a pensar pero que por si acaso que nadie piense que esto lo conseguí ni por un talento especial ni por una brillante determinada sino porque tenía una enorme pasión una enorme ilusión y estuve dispuesto a hacer el esfuerzo que era necesario para estar en condiciones de que algo sucediera sin garantizarme de que eso fuera a suceder es decir de ninguna manera ese esfuerzo esa dedicación me garantizaba nada pero por lo menos me ponía en una disposición para que eso fuera posible para que eso tal vez pudiera suceder por raro que pareciera o por poco incluso sensato que pudiera que pudiera parecer y es muy interesante de todos modos lo que acabas de decir al final bueno yo creo que si tienes unas cualidades pero esa inspiración esa pasión de ir a buscar algo que te que te motiva hace que al final no te importe dedicarle horas porque es algo que disfrutas y que donde le sacas energía y estás dispuesto a hacer lo que sea oye consigues esa esa beca digamos esa plaza en Harvard ¿cómo fue tu llegar allí? ¿cómo lo vives? ¿qué te dice tu familia? pues mi padre el hombre se emocionó porque recibimos una carta de la Universidad de Harvard donde bueno del hospital donde se me se me ofrecía aquella plaza dentro de lo que era bueno es entras a formar parte del equipo quirúrgico de allí ¿no? mi padre estaba emocionado yo no daba crédito o sea me parecía algo alucinante me fui allí y la verdad es que me cuidaron es difícil adaptarte de entrada fíjate que cosa tan tan básica el solo hecho de que allí utilizan montones de abreviaturas o sea no dicen por ejemplo un infarto miocard dicen un MI que es my car infarction entonces claro dices MI y no sabes lo que es pero así en todo luego en muchos de los procedimientos eran radicalmente distintos a los que yo había vivido el nivel de responsabilidad que te daban allí era absolutamente descomunal pero descomunal el nivel de complejidad de las situaciones clínicas mi hospital era referencia en todos los Estados Unidos había gente en realidad de todo el mundo y claro la complejidad de las situaciones era tremenda y la posibilidad de aprendizaje era brutal entonces a mí me trataron con un cariño con un apoyo con una dedicación verdaderamente extraordinaria es verdad que trabajé muchísimo es verdad que hice todo lo posible para estar a la altura ese nivel de responsabilidad pero solo tengo buenas palabras para ellos oye has mencionado esto de las averviaturas hace poco te escuchaba explicar un caso de una mujer que por una averviatura no sé si quieres compartirlo porque me parece vamos un aprendizaje brutal ¿no? de cómo es la mente sí cuando una persona está en una situación que se llama terminal es decir se han agotado todos los recursos médicos por avanzados que sean para ayudarla se pone en la y por supuesto habiéndolo hablado con la familia se pone en la historia clínica se ponía TS hay que decir Terminal Syndrome TS quiere decir que si esa persona hace una parada cardíaca no la reanimes o sea obviamente no estamos hablando de que le des nada para que terminen sus días sino que esté cómoda que esté sin dolor que esté en el sufrimiento pero si hace una parada cardíaca no la reanimes porque no tiene sentido el tema TS Seminal Syndrome pero hay otra abreviatura que es exactamente igual que es la estenosis de la tricúspide la tricúspide es una válvula en el lado derecho del corazón y claro es cuando está estrechada que es una estenosis es TS tricuspid stenosis TS es lo mismo entonces un cardiólogo muy reconocido de hecho era full professor había entrado en una sala a la consulta donde estaba un otro cardiólogo con una serie de estudiantes de medicina explorando a una mujer que tenía una estenosis de la tricúspide ¿vale? y entonces al entrar el catedrático pues claro esta señora no sabía que estenosis de la tricúspide es ST pero esta señora sí sabía que ST es que TS es Terminal Syndrome ella sabía qué significaba eso pero no sabía qué significaba también tricuspid stenosis de la tricúspide entonces el catedrático enseguida entró conocía el caso de la señora empezó a decir esta señora tiene pues eso TS 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 y tal y cual entonces el catedrático se fue y la señora empezó a encontrarse mal y claro desde que entró el catedrático le sorprendía que esta mujer se encontre pero ¿qué le pasa? estoy teniendo dificultad para respirar entonces la auscultó y empezó a ver algo que no tiene sentido en una estenosis de la tricúspide que es un edema agudo de pulmón tiene sentido en problemas de lado izquierdo del corazón pero no de lado derecho es una cosa rarísima y dijo pero bueno pero señora empezó a intentar hablar con ella la mujer cada vez con más problemas para respirar y dice pero señora pero ¿qué le pasa? si está usted bien y tal bueno es normal lo que me pasa dice pero ¿por qué? porque tengo un síndrome terminal dice pero ¿qué me está usted diciendo? si yo sé que de forma oculta ustedes ponen TS cuando no se puede tener la tricúspide no no usted tiene una estenosis tricúspide que es la misma eso lo dice usted para animarme que no que no que el propio catedrático se lo va a decir fueron a buscarle no le encontraron y la señora se les murió es tremendo el poder todo el mundo ha oído hablar del efecto placebo pero poca gente ha oído hablar del efecto nocebo que es el opuesto exacto y la fuerza que puede tener hasta este punto y a veces lo tomamos de forma banal oye haces toda esta parte en Harvard sigues avanzando pero llega un día que tú decides ampliar horizontes y empiezas a compartir ese conocimiento ¿cómo fue esa transición? porque hoy el mundo ha ganado una persona inspiradora pero es verdad que tu profesión la dejas ahí apartada aunque tienes todo el conocimiento ¿cómo lo vives? ¿y cómo fue ese cambio? porque no es fácil le has dedicado un gran esfuerzo a una parte de tu vida entiendo que esto tiene que ver con que le ves un propósito superior y esto que voy a hacer ahora tiene más impacto una de las cosas que cuando yo volví a España y empecé a ejercer la cirugía aquí en Madrid empecé a a ver o a notar es que algunos de mis enfermos empezaban a decirme que las conversaciones que tenía con ellos les estaba cambiando la vida que no solo les hacía sentirse mejor físicamente sino que les estaba transformando la forma de ver las cosas de verse a sí mismos de ver a los demás de verlo todo que algo estaba sucediendo que esto que era no sé yo les cuento cosas hablo con ustedes pero hay algo más y empezaron a decírmelo con cierta de una forma como muy frecuente personas que totalmente distintas un día me lo decíamos un lunes otro un jueves que no tenía que no tenía nada que ver y llegó un momento en el que una mujer me lo dijo de tal manera me dijo doctor usted esto tiene que estandarlo hay algo en lo que usted nos cuenta que tiene un poder transformador y yo me la verdad es que me sentí un poco incómodo porque como me estaban invitando a explorarlo más y yo incluso defendía yo soy cirujano recuerdo una señora me dijo sí cirujanos hay muchos lo que lo que hace usted no se lo hemos visto a nadie era lo que decían no digo para nada que sea así y esta señora me lo dijo ya de tal manera que empecé a explorarlo me dijeron que lo llevara a las empresas porque las personas en empresas sufrían mucho y yo les podría ayudar total que empecé a hacer mis incursiones en escuelas de negocios de gente que yo conocía pues tal cual aquello empezó a tomar su vuelo y hace ya más de 20 años después de 26 años de ejercicio de la cirugía yo vi que ya te sentía una nueva llamada a profundizar en esto esto es un campo infinito porque empiezas a trabajar en él y no tiene límite porque el ser humano como decía Soren Kierkegaard es una síntesis entre lo finito y lo infinito entre lo temporal y lo eterno y entonces tomé la decisión más difícil de mi vida que fue dejar la cirugía efectivamente después de mucho tiempo mucho esfuerzo mucha dedicación para de alguna manera emprender una nueva aventura y la verdad es que solo puedo dar gracias a la vida porque de alguna manera mi gran cuestión que es esto ayudará tanto como la cirugía era mi gran cuestión porque la cirugía en general es muy satisfactoria en los resultados en general esto ayudará tanto pues veo que ha pasado tiempo y pues han pasado más de 20 años y hay personas que en las audiencias en los cursos yo no sabía o que estaban enfermos y luego me decían que habían notado cambios muy claros en la salud personas que les pasaba algo pues que habían mejorado y no es algo que salga de mí porque yo no tengo esa capacidad es algo que surge de la conexión es algo que surge del vínculo es como si el oxígeno y el hidrógeno cuando se conectan dieran algo nuevo es el agua o sea el oxígeno no puede atribuirse a sí mismo el origen del agua ni tampoco el hidrógeno si podemos decir que cuando el oxígeno y el hidrógeno nos juntamos sucede algo emerge algo que es el agua y ahí es donde está el verdadero poder transformador en la relación humana Mario yo creo por eso que tú tienes una capacidad o la has desarrollado para escuchar de forma profunda que quizás algo que mucha gente se queja no sé si de los cirujanos o de los médicos yo por ejemplo en su día que me operé la rodilla pues no me sentía que el quien me operó diga nada de haberme dedicado dos minutos más para explicármelo a mí me hubiera cambiado seguramente la percepción y creo que como yo mucha gente ¿crees que es esto la característica que te conseguía conectar? ¿cuál crees que es el motivo que hacía esa diferencia? a mí mis 26 años de práctica clínica me ha ayudado muchísimo a entender lo que es el mundo emocional el mundo emocional de aquellos seres humanos que pasan por situaciones muy complejas como son el diagnóstico de una enfermedad o tener que pasar por intervenciones quirúrgicas o por posoperatorios complicados y esta conexión humana para mí ha tenido un valor extraordinario de tal manera que es parte ya de mi forma de ser es verdad que a mí siempre me ha gustado me han gustado los enfermos es decir que no he tenido que hacer un esfuerzo para que me cayeran bien los enfermos es cierto que yo no he visto en los enfermos a nadie que fuera por mí directamente o que fuera a buscarme como se dice los puntos débiles entonces para mí ha sido algo natural por lo cual no le atribuyó ningún valor de esfuerzo por mi parte era una cosa que me gustaba y sí he de decir que lógicamente conozco muchísimos médicos la mayor parte de los médicos la gran mayoría sí querría generar este nivel de conexión sí lo querría generar si es así ¿por qué no sucede? a veces es por la propia estructura porque hay tantísimos hay tantísimos enfermos que ver en un tiempo tan corto que la propia estructura no les hace nada nada fácil eso entonces lo primero es la estructura y en segundo lugar porque no se nos enseña durante la carrera a conectar con los enfermos no hay ninguna clase vamos creo que debe haber pocas universidades que en la facultad de medicina enseñen cómo conectar con el enfermo entonces te sientes perdido porque no no sabes cómo gestionar una situación dolorosa no sabes cómo gestionar una mala noticia y esto hace pues que también sea como un territorio incierto y desconocido desde luego en mi experiencia la mayor parte de los médicos no digo que no haya médicos duros secos pero la mayor parte de los médicos la grandísima mayoría de médicos y profesionales de salud personales de personal de enfermería auxiliares clínicos etcétera desde luego si quieren experimentar esa conexión y si les dieran un poco de formación lo harían encantadísimos es que además es una profesión vocacional o sea quien está allí es porque quiere ayudar con lo cual es esas herramientas para que lo puedan hacer hablamos oye de tus libros que tienes muchos escritos yo te comentaba esto Madera de líder que lo leí pues esto cuando lo publicaste en 2004 fue un regalo de mis padres que siempre se lo agradeceré reinventarse tienes luego el consciente agallas hay uno que me encanta el título que es vivir es un asunto urgente que escribiste en 2008 y que va en la línea de ese mensaje que luego caló tanto de Pau Donés de vivir es urgente nos ha hablado de estas prioridades y el último que publicaste Resetea tu mente claro son tantos libros son tantos mensajes que bueno yo diría voy a empezar uno a uno pero si quieres recomendar un libro para empezar el que diga oye pues hasta ahora no he tenido que serán pocas personas pero los que no hayan tenido contacto con tus contenidos ¿qué libro le recomendarías y cuál sería el mensaje más importante? Los tres libros de iniciación desde luego son Madera de líder Vivir es un asunto urgente y Reinventarse tu segunda oportunidad digamos que son los libros en los que es más fácil fluir el resto el resto de los libros son libros que te piden un nivel de profundización diferente no diría mayor diferente ahora yo el cociente a gallas Resetea tu mente porque todos ellos tienen un componente bastante importante de neurociencias aunque intento explicarlo lo mejor posible y por eso piden una lectura más sosegada Reinventarse Vivir es un asunto urgente y Madera de líder son libros que tienen una mayor fluidez pues recomendados que daré yo os puedo decir que los he leído que tienen que formar parte de vuestra librería y tienen que ser un pilar para vuestra vida seguro os van a hacer repensar muchas cosas hablando justamente de Reinventarse empiezas una una nueva línea para acercarte a más gente que son tus cursos online tienes el curso online de metodología Reinventarse bueno yo creo que esto es una vamos también un más o sea hasta ahora acceder a Mario Alonso Puig no era fácil porque claro al final hablabas para muchas empresas y si la empresa te contrata fantástico pero para el gran público no era sencillo llegar a una a tu contenido y ya hemos dicho que es un pilar entonces bueno has lanzado el curso cuéntanos un poco cómo funciona y qué es lo que van a sacar y sobre todo os animamos a todos a que os apuntéis porque seguro que os mejora la vida pues mira todo parte de una experiencia y una pasión la experiencia es darme cuenta a lo largo de los años sobre todo trabajando en los campos del desarrollo personal darme cuenta de hasta qué punto hay muchísimas personas por no decir la mayoría que no son conscientes de capacidades brutales que tienen y que yo las he visto emerger no sólo en mí por supuesto sino en otras personas entonces ese concepto muchas veces de tu mejor versión tu mejor versión es una realidad incuestionable para mí y no vivimos a ese nivel vivimos al nivel de la adaptación nos conformamos y no al nivel de la excelencia y de la grandeza a la que somos llamados entonces eso es una constatación que yo he hecho la segunda es darme cuenta de hasta qué punto todos necesitamos crecer en autoestima porque nuestra autoestima es nuestra forma de vernos y de querernos y ante un desafío ante un reto si yo no me veo como suficiente si yo no me quiero lo bastante yo no voy a hacer frente a ese reto con ilusión con serenidad y con confianza esa constatación es la que ha llevado a que estos dos años estos dos últimos años haya dedicado un tiempo muy muy significativo a intentar encontrar una forma amable poderosa con capacidad transformadora y que fuera en un formato online entonces he buscado qué tipos de contenidos podían generar el mayor impacto todo lo que he visto estudiando más de 30 años qué tipo de presentación tanto visual como auditiva podía tener un impacto a nivel inconsciente porque si no llegas a nivel inconsciente sencillamente no llegas si conscientemente quieres cambiar pero inconscientemente resistencia no llega entonces por otra parte yo sé que la mayor parte de los cursos de desarrollo personal la gente la mayor parte de las personas abandonan de hecho las estadísticas son el 93% abandonan yo no quiero que nadie abandone este programa ¿por qué no quiero que abandone? porque sé que va a generar resultados y de hecho los feedbacks que estamos teniendo son brutales pero claro los feedbacks de la gente que termina entonces la cuestión fue ¿cómo podemos hacer porque ha habido un equipo colaborando conmigo desde diseñadores expertos en sonido etcétera ¿cómo podemos condensar esto en un programa lo suficientemente corto como para que casi todo el mundo lo pueda hacer sea atractivo y sea transformador y que lo puedan repetir y al final hemos hecho un programa que se hace en 5 horas que es conectar con tu mejor versión y fortalecer la autoestima estoy absolutamente convencido que si fortalecemos la autoestima y conectamos con nuestra mejor versión y la desplegamos experimentaremos una caída brutal en los niveles de ansiedad en los niveles de depresión y en los niveles de sufrimiento y por eso es esta metodología totalmente online te creas que son 5 horas de tu vida pero si claro vamos a ver los que miráis serios los que miráis de verdad creerme que es la mejor inversión que vais a hacer nunca estas 5 horas vamos yo que he seguido tus contenidos desde ya te digo hace muchos años casi 20 que te sigo Mario de verdad creo que vale la pena si queremos tener una vida plena y los que estamos aquí lunes inspiradores somos personas que apostamos por disfrutar lo que dices no pasar un día más sino disfrutar de lo que de lo que hacemos Mario nos quedamos ya sin tiempo no sé que tu agenda está muy apretada nos queda la última pregunta ¿a ti quién o qué te inspira? me inspira mucho el sufrimiento humano es decir me inspira mucho todo aquello que se pueda hacer para reducirse sufrimiento y para generar mayores niveles de salud bienestar prosperidad y felicidad me inspira mucho seguir el camino del corazón porque me he dado cuenta que es el único que tiene el poder de transformar las cosas de curvar la realidad cuando me he fiado de mi lógica me he equivocado cuando me he fiado de mi experiencia me he equivocado cuando me he fiado de mi corazón he podido experimentar cosas que parecían absolutamente imposibles entonces lo que lo que más me inspira es seguir la voz del corazón que bueno y pues esto además enlaza con el reto líder de Marco Aurelio que al final es en lugar de escuchar al resto de personas escuchar a tu corazón y dejarte guiar y esto es lo que intentamos aquí cada semana ¿verdad Edu? escuchar a los invitados que nos comparten aquí su know-how su corazón y la verdad que Mario muchísimas gracias porque vamos increíble el know-how que nos has compartido gracias a todos vosotros Lunes Inspiradores es uno de aquellos podcast Focus es decir tienes que estar plenamente focalizado con toda la atención posible sobre todo lo que se desprende de estas maravillosas charlas y hoy ha sido un enorme ejemplo de ello Mario Ansepuch ha sido un auténtico placer que nos acompañes y será también de nuevo que nos acompañe de aquí los invitados repiten así que ya te avisamos ya seguramente vamos reservando hueco para una segunda ronda porque evidentemente como siempre os podéis imaginar esto dura 30 minutos pero siempre desearíamos que fueran bueno horas y horas en todo caso gracias por acompañarnos y cuídate mucho muchas gracias a vosotros un honor estar con todos vosotros y David que les decimos a las inspiradoras e inspiradores lo primero animarles que visiten mariodonzopuch.com y miren los programas online que seguro les vaya a ayudar a mejorar la vida lo segundo hacer caso a Marco Aurelio cuando recibamos una crítica vamos a ver quién es esa persona que ha conseguido que la define cuál es su día a día nos daremos cuenta de lo que tenemos que hacer es escuchar a nuestro corazón y lo tercero lo de cada semana salir a la calle disfrutar y ser muy inspiradores e inspiradoras feliz semana a todos suscríbete a nuestro canal de YouTube a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter arroba lunes inspirador lunes inspiradores y ¡Gracias!